¡Ey! ¡Ey! ¡Mi barquito! ¡CHINGADO! ¡Ya se saca la pinche alcantarilla! ¡Nambe! ¡No mames! ¡Sigue mi CD! ¡Nambe! ¡Me va a rellenar mamá! ¡Handa estar el puto! ¡CHINGADO! ¡No! ¡Mejor ya me voy a subir mi mamá! ¡Eh! ¡Eh, güey! ¡Ven, espérate, güey! ¿A dónde vas? ¡Eh! ¿Quién dijo eso? ¿Quién está? Yo, güey. El payaso es el cojerrón. Aquí estoy, güey. Aquí tengo tu pinche barquito. ¡No, no es cierto, mamón! ¡Mmm! ¡Qué la verga! Aquí lo tengo, güey. Aquí está. ¿Quieres tu pinche barquito? ¿O quieres este globo? ¡A ver, dámelo! ¡Eso es mamá! ¡Me estás echando mentiras! ¡A ver, dámelo, puñetas! ¡Oh! Sí, amigo tuyo, güey. Tu jefa me la cogía, güey. Antes... ¿No te acuerdas cuánto tu jefe? Lo grabó en una cámara, güey, cogiendo ya machín, güey. De repente eres mi hijo, güey. Por eso quiero cogerte. Tú, háblate. Se arma, güey. Piénsalo, tantillo, güey. Tú, háblame corto. Te cojo o no te cojo. Tú, como quieras. ¡A ver! ¡Ay! ¿Cuál, mamón? ¡Eh! 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 ¡No, no, eh! ¿Dónde vas, güey? Mira que tengo tu pinche barquito, güey. ¡Ah! ¡Mi barquito! ¡A ver, dámelo! Pero primero tienes que bajar tu short. Sí, bájate tu pinche short, güey. Primero. ¡No! ¡No! ¡Es un pinche juego, güey! ¡No! ¡No sos mamón! ¡No sos mentiroso! ¡No! ¡Es un pinche juego normal, güey! ¡No! ¡Bájate tu pinche short, güey! ¡Para parchearte! ¡No! ¡No sos mamón! ¡No! ¡Mejor yo me voy a ir! ¡Venga tu madre, ¿qué te vas a hacer, güey? Te lo voy a bajar yo abreviado, güey, entonces. Si no lo bajas bien, lo bajas a la mala, güey. Tú, como quieras. ¿Eh? ¡No! ¡Mejor no! ¡No! ¡Ándale, güey! ¡Esta es la... ¡Nomás esta es la cincha manilla, güey! ¡Ya! ¡Ándale! Bueno, nada más una agarradilla. Acabo de llamar a venir de volar. ¡Ándale! ¡A ver, a ver! ¿Dónde está? ¡Ándale, güey! ¡Ya, ándale! ¡Ya me está ganando! ¡No, no! ¡No sos mentiroso! ¡Dónde está! ¡Ándale, güey! ¡Paviré! ¡Pervenir aquí abajo! ¡Ándale! ¡Te van dos moridos! ¡No! ¡No, no damme mi mamón!. ¡No damme mi mamón, güey! ¡Ándale, güey! ¡Dejame amigo, puto! A ti te voy a partir tu madre junto con tus pinches amigos. ¡Fégale con una cabbie Ría! con esa madre, me va a hacer el cago con esa madre, pídale con el pincho lara, me toco un pendejo, te quedo a ti ahora, vete a la verga, 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 ándale pendejo, recogela, vete a la verga, tú con tus amigos, o qué, me vas a hacer de pedo, tíngase tu madre, tú, güey, qué quieres tú, qué, es, va a la verga, va a la verga, no, 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 a la verga, va a la verga, vete a la verga, a la verga todos.